Ya están las vacunas en todas las farmacias, estamos listos para comenzar la campaña desde cada oficina de farmacia el día lunes, a partir de primera hora ya los farmacéuticos de toda la red van a estar en condiciones de vacunar. Lo que queremos transmitir es que no va a ser toda primera hora, va a haber vacunas, hay dosis suficientes, nos han llegado en cantidades importantes como para garantizar que todos van a poder acceder a la vacuna. ¿Cuál es la mecánica? ¿Hay que sacar turno o es espontáneo? No, no, no. Cada afiliado tiene que ir a la PAMI, tiene que ir a la farmacia de su barrio donde normalmente compra con el carné, inmunido de su carné. Nosotros en el caso de nuestra farmacia ya tenemos casi el padrón de nuestros clientes, diríamos, nuestros pacientes y tenemos los números registrados. Pero lo recomendable es que cada uno vaya con su carné o con el número de afiliado a su farmacia de toda la vida y ahí va a ser vacunado. ¿Venían teniendo consultas? Sí, sí, hay una gran expectativa porque se adelantó la gripe, es fuerte, así que la gente estaba esperando esta vacuna. Todavía no han llegado las vacunas privadas que se van a poder adquirir, el diapos tampoco, el diapos sí van a tener que pedir turno por la red, a través de la web, pero bueno, por lo menos los mayores de 65 ya van a estar los afiliados al PAMI siendo vacunados. Y me parece muy importante esto, ¿no? Va a ser descentralizada la vacunación, no se van a tener que trasladar, no van a tener que estar en un lugar que puedan tener contacto con algún engripado, o sea que es un rol muy importante que tiene la red de farmacias. Es decir, que el afiliado viene aquí, se vacuna aquí o en cualquier farmacia que tenga obviamente... Exactamente, así es. ¿Tiene que llamar ante las farmacias o llamar ante las APAMI? No, no hace falta, nosotros estamos ya, estamos esperando esta llegada para ponernos, bueno, a full, como quien diría, estando las 24 horas dedicados a esto porque es el aporte que vamos a hacer los farmacéuticos. La circulación ha hecho que muchos familiares, allegados, amigos, empiecen a preocuparse porque tienen a alguien conocido que está en cama, que se aisló, que tenía la duda, que se hizo el test, porque se han hecho el test también para que no sea el COVID, nos pasó en la farmacia gente que ha venido a comprar el test para, bueno, saber si era COVID o no, o sea que había toda una expectativa muy importante que, bueno, vamos a ver si a partir del lunes colaboramos para que un poco bajemos los nervios, ¿no?